Paranubia Que me pregunte a mí Que el vino de Paranubia Porque yo copas bebí Y me harté de llorar Acordándome de ti Van diciendo la verdad Los niños y los borrachos Son los que dicen la verdad Y nadie le hace caso Porque esa gente normal La verdad lo hace pedazo Oh 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 Oh, 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 oh